Bueno y esto es muy breve, es para informarles que el salario mínimo quedó fijado en 130 bolívares y la césar de pique en 45 bolívares. Mientras que el salario para los pasantes, aprendices y adolescentes, mínimo, ojo mínimo, quedó en 97,50. Igual la pensión también quedó en 130 bolívares. Esto fue fijado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.691 del 15 de marzo de 2022. Así que se espera que los próximos pagos vengan con aumento y en el caso de los pensionados deberían pagar con retroactivo. Sin embargo, algo que cabe destacar es que la Gaceta Oficial en ningún momento menciona que el salario esté anclado al medio Petro. Aunque si bien los 130 representan la mitad de lo que vale el Petro en la actualidad, la ley no admite medias tintas y o dice explícitamente que va a estar anclado al medio Petro o no le está. Entonces, bueno, se espera que en las próximas Gacetas, las ordinarias, ya no la extraoficial, se aclare un poco el tema de cómo será el salario mínimo a partir de ahora. También es importante señalar que ONAPRE tampoco ha publicado los tabuladores oficiales como tal. Hay muchos tabuladores extraoficiales que se han sacado con proyecciones, tomando como referencia el valor del Petro. Pero ONAPRE todavía estaba también esperando la Gaceta Oficial para ya poder emitir los tabuladores y los instructivos correspondientes. La otra hipótesis que se maneja es que como el marco jurídico es muy difícil cambiarlo de la noche a la mañana, al menos cuando de estos asuntos se trata, también podría ser que cada vez que suba el Petro radicalmente, pues el Ejecutivo Nacional emita nuevamente un decreto o una Gaceta Extraoficial, extraordinaria, perdón, ajustando el valor del sueldo mínimo. Pero de momento, según esta Gaceta, el sueldo mínimo es por decreto y no se encuentra anclado al medio Petro. Palabras más, palabras menos, pero aparentemente el sueldo mínimo ya no va a ser un sueldo dinámico de que si sube el Petro, sube el sueldo, de que si baja el Petro, baja el sueldo mínimo. De momento está fijado en 130 bolívares. Así que bueno, esa es toda la información que se maneja hasta los momentos. El Seguro Social, por cierto, antes de que pregunten, no ha dicho cuándo pagará la pensión. Pero bueno, ya por lo menos tenemos la Gaceta Extraordinaria, 6.691. Así que bueno, amanecerá y llegará final de mes y será cuando revisemos el saldo en las cuentas nóminas para ver por fin cuánto quedó el sueldo. Así que bueno, bendiciones, éxitos, mucha salud y pues será hasta un próximo episodio.